Buenos días, un saludo a la gente buena de Nicaragua, de este subservidor Raúl Valdivia, de la República Popular y Democrática de Estelí. La gente me pregunta, ¿y dónde queda eso? Ah, eso queda en el norte de Nicaragua, y es el verdadero corazón del país. Ahí es de donde sale mucha de la producción importante para el consumo nacional e internacional. Ahí sale el café, ahí sale el ganado, ahí salen granos básicos, ahí sale hortaliza, ahí sale arroz, ahí sale frijoles. Y prácticamente la música, el espíritu de la música nicaragüense sale de los tríos norteños, de Matagalpa y de Estelí. Nadie lo dude, nadie lo dude ni lo duda, la gente buena de Nicaragua es la que está en el norte del país. Saludos a todos, y por aquí los esperamos. Aquí está Nicaragua. Nicaragua no es un triángulo geográfico. Nicaragua es el corazón, se lleva aquí y se lleva a donde quiera. Y nicaragüenses somos todos. Sandino, Somoza, eran compadres y se querían mucho. El amor fue tal que al final y al cabo los enterraron juntos. El primero lo enterró al otro y después al otro lo enterraron por haber enterrado al primero. Entonces, en Nicaragua somos todos. Sandino, Somoza, Celaya, Emiliano Chamorro, etc. Saludos a todos y que viva Nicaragua, jodido.